Celebrity Pub presenta sesiones de rock en vivo jueves 12 de junio a las 21 horas no te lo puedes perder camino de tierra con toda la fuerza del rock jueves 12 de junio a las 21 horas este evento será grabado por el equipo de UMAC televisión te esperamos este jueves 12 de junio a las 21 horas en el Celebrity Pub José Menéndez 999 esquina O'Higgins